Soy de agua al viento y de cañal, soy de carreta y cafetal, de campesino, de marimba y carnaval. Soy de paisaje y de color, soy de montaña y de verdor, soy de tambito, de alegría y buen amor. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamal. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, fucitando que ya ha vuelto a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de potrero, Costa Rica vas dentro de mí. Yo soy de ti. Soy de pipipía y buen humor, soy lo morado de una flor, soy el caribe que seduce al pescador. Soy de volcán y tradición, de mascarada y religión, de pura vida, serenata y bendición. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamal. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, fucitando que ya ha vuelto a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de potrero, Costa Rica vas dentro de mí. Yo soy de ti. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamal. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, fucitando que ya ha vuelto a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de potrero, Costa Rica vas dentro de mí. Yo soy de ti. Yo soy de ti. Música Sobre la capiente cara, sus pétalos suaves saltitas, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero, colgadita en la enramada. Donde el oscuro y el viernes va enredando su tonal, por la orilla de los ríos, adornando las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas heladas. Música Muevelo negrita, muévelo paño, al ritmo del baño, del guiro y bongo. Música 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 Es Costa Rica la reina del café En su becerra por montadura Es el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana En América una lava polgura Es Costa Rica la reina del café En su becerra por montadura Usa el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!